Buenas tardes a todos, vamos a comienzo la rueda de prensa de Miquel Odrio Tolar, correspondiente a la segunda jornada. Y nos va a ayudar mucho, yo en el banquillo siempre he estado con la actitud de ayudar y ha sufrido muchísimo y creo que es importante valorar a la gente que nos da tanto, creo que eso es lo primero. Lo segundo, agradecer a toda la gente que ha venido, que es importante para nosotros. Y luego valorar que evidentemente no estamos en nuestra mejor versión todavía, estamos, te diría que lejos de ella, pero esta época de la trembola es para construir y en esa construcción es importante saber ganar e intentar mantener la calma en los momentos que no estás jugando bien y que no estás haciendo las cosas como quieres. Creo que hemos tenido momentos de lucidez, el segundo o cuarto creo que ha sido muy, muy consistente en la defensa y luego hemos tenido momentos de muchas dudas en ataques sobre todo y nos ha costado. En defensa hemos estado muchísimo más consistentes y a mí lo principal que me preocupa es que estés mejor cada semana y creo que los jugadores han hecho un gran trabajo en eso. El perder en Lleida de esa forma nos generó un poquito de ansiedad a la hora de trabajar y nos la hemos quitado durante toda la semana, hemos ido progresando y creo que hemos llegado a hoy con una calma muchísimo mayor. Evidentemente son cosas que no se ven, pero hay cosas que hay que poner en valor. Y Tizona es un equipo que lleva dos años trabajando con el mismo entrenador, con muchas cosas estructuradas, que va a dar muchos sustos a mucha gente, que compite muy bien, que saben perfectamente lo que hacen y es muy difícil ganar ahora y creo que hay que poner en valor el esfuerzo que han hecho los jugadores y pese a ello, que somos exigentes y queremos hacer las cosas mejor, creo que la victoria de hoy tiene mérito. ¿Qué cosas hay que mejorar? Porque hay un momento que volvéis a perder el partido y llegáis a más de 10 puntos de ventaja y luego al final se ha complicado muchísimo. De esas cosas que hablas de mejorar, ¿qué aspectos del juego son los que te dejan todavía insatisfecho? Pues ha habido muchas situaciones que seguramente estábamos jugando demasiado individual, que el balón no estaba circulando, que nos estaban parando ellos apretándonos al balón y no hemos sabido encontrar soluciones y tener un poquito más de paciencia, encontrar alguna falta más, encontrar algún balón interior más, involucrar a más jugadores y darle un poquito de calma en esos puntos y saber cuándo tenemos que arriesgar para correr. Es verdad que nosotros hemos, por ejemplo, ha habido un momento que ahí hemos tenido tres triples seguidos con siete arriba al final y seguramente el entrenador hubiera dicho para y juega. Y bueno, tenemos que entender esas cosas. Tenemos que ser un poquito más duras en muchas penetraciones, tenemos que ser un poquito más consistente, por ejemplo, sabíamos que Parrado juega mucho a mano derecha y en el primer cuarto nos ha hecho mucho daño y tenemos que estructurar un poquito mejor esas situaciones de poste bajo con él y bueno, hay mucho espacio para mejorar. ¿Qué valor verás a la victoria al primer partido en casa? Como menos a la que haya sido de esa manera bastante, diríamos, emocionante al final. Sí, bueno, al final ellos realmente no han tenido la opción de acabar ganándonos, de meternos el miedo sí que la han tenido, pero de acabar ganándonos no han tenido el tiro ni para hacerlo. Entonces, bueno, parecía que teníamos el partido controlado, no lo hemos acabado de cerrar, como bien has dicho. Creo que es algo que tenemos que aprender. Algunas acciones de al final seguramente sean responsabilidad mía por temas tácticos, y son cosas que tengo que trabajar y eso es parte del crecimiento de todos nosotros. Y bueno, eso, no hemos sabido cerrarlo y al final te meten el miedo y te vas con una sensación diferente que igual con el 10 arriba metes dos triples y para el juego, qué bien que hemos ganado de 15, ¿no? Y bueno, hay que valorar todo en conjunto y creo que es importante. Se habló un índice de construir, en ese sentido, que el otro día tiraron en el carro un poco la vieja guardia, pues ya se ha apuntado a Barceló, Blanchi se ha dejado a por el coche a los nuevos, ahí es donde está el construir y ganando, pues mucho mejor, ¿no? Pero ahí es donde está el crecimiento del equipo, que vayan sumándose jugadores. Sí, sí, sobre todo en eso y que todos nos conozcamos y sepamos cuál es nuestro espacio, qué tenemos que hacer y cuáles son los mínimos, porque el otro día, ya lo comenté, creo que no llegamos a los mínimos a nivel de energía, de competición, hoy muchos balones divididos han sido nuestros, nos hemos tirado al suelo, en el rebote hemos estado un poco blandos, ¿no? Y más allá de eso de la anotación, tenemos que sumar esas cosas y hacerlo entender, ¿no? Yo creo que hay... Miquel y Xavi hacen un gran trabajo, ¿sí? Miquel y Xavi hacen un gran trabajo en eso y creo que nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero eso es lo que dices, el otro día estuvieron Miquel y Ander sobre todo bien y bueno, vamos sumando a gente y seguramente que sumaremos más y hay alguno que todavía nos puede dar bastante más, pero yo también tengo que entender a mis jugadores, saber cómo hay, hay algunas cosas que tú crees que son de una forma, pero realmente son de otra, y yo también me tengo que adaptar a ellos y es parte de mi responsabilidad. Le dije a la historia, Héctor, que ya se ha visto, claro, es un tema ahí que con Orof no se puede, ahí hay que sumar algo más, ¿no? Porque sí que es cierto que ya lo hemos visto a otras temporadas, que cada vez va todo, pero es que le dicta un descanso y ahí hay que buscar algo. Sí, Xavi ha hecho un esfuerzo tremendo, creo que lo ha hecho muy, muy bien, pero al final no es fácil llegar de un país de fuera sin conocer la liga, llevar 10 días aquí, apenas entrenar, no es lo mismo entrenar en la primera semana que entrar en la semana 6, y bueno, necesita un tiempo de adaptación y creo que eso es un tiempo de adaptación que muchas veces no tienes, lo que tenemos que hacer es nosotros ajustarnos lo mejor posible, ayudar en todo, con todos para apretar y sumarlo, porque seguramente el otro día Alex ¿cuántos puntos metió? Y hoy ha metido 29 puntos, ¿no? Y eso también es una adaptación, y él entendió y su mentalidad ha sido totalmente diferente esta semana, y él ha hecho autocrítica y creo que hoy se ha visto lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno, creo que es importante tener calma con ellos y es la única forma de construir, aunque a veces los resultados no te dejan tener esa paciencia. Vale, va, es que te casco. Gracias. Gracias. Gracias.